Mejor audiencia de la radio en el país. Ocho de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel. Buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. De Yanira, buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Estamos listos para iniciar operaciones a partir del primero de julio con vuelos comerciales de Volaris y a finales de mes lo haremos con Viva Aerobús, aseguró por la mañana Hugo Delgado, director del Aeropuerto Internacional de Toluca. Dijo que en esta primera fase no se está contemplando alguna otra aerolínea y aseguró que los vuelos privados que salen de ese aeropuerto no se verán afectados. 10.920 médicos se registraron para 14.323 vacantes disponibles para médicos especialistas en el país, informó esta mañana el director del Seguro Social, Zoe Robledo. Dijo que el número de vacantes aumentó porque el Insabi sumó más plazas y en total quedaron 7.360 vacantes para las que ningún médico se registró. Emilio Lozoya tiene absoluta disposición de cubrir el monto de la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y así lo ha manifestado frente al juez. Aseguraron en un comunicado los abogados del exdirector de Pemex después de que ayer la Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya no ha cubierto la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y por tanto no ha recibido ningún beneficio. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 59 centavos. Bueno, pues se publica un tuit provocador, provocador. Estamos hablando de la Cumbre de las Américas y allá en Estados Unidos uno de los senadores más representativos del estado de Florida, Marco Rubio publica un texto un texto en un medio que se llama el Washington Examiner y se titula La Casa Blanca resta importancia a la ausencia de México en la Cumbre de las Américas pero, pues en la relación que hace precisamente el señor Marco Rubio el senador por Florida lo pone todo en inglés y después pone un tuit en español para que no haya dudas. Me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana. Pues ahí, se suma Sí, ya, sí Por lo pronto es el resumen Ahí vamos a revisar y estamos revisando Marco Rubio Marco Rubio El texto completo pues a ver en qué sustancia el senador justamente este planteamiento y no nada más que se quede en esta parte provocadora eso más otro senador al que por ayer se descontó el presidente López Obrador porque ha sido insistente en sus críticas otro senador republicano republicano los dos por cierto Pero bueno pues la posición ya sabemos del gobierno de México en un texto del canciller Marcelo Obrard hoy en Excelsior para todos los interesados un texto largo una reflexión muy larga interesante que hace el canciller justamente de las razones de México que finalmente pues él va a ir finalmente él va a ir deberá estar saliendo supongo hoy porque mañana el presidente Biden inaugura ya formalmente los trabajos habrá cena habrá reuniones y de mañana al viernes allá en Los Ángeles se va a llevar a cabo la cumbre de las Américas vamos a pausa estamos por la mañana arroba Ciro Gómez se le cuenta de Twitter Ciro Gómez se le cuenta de Facebook 5551-66-3404 Radio Fórmula en Facebook Radio Guión Bajo Fórmula en Twitter Radio Fórmula punto com punto MX nuestro sitio para que nos visite gracias por todos sus comentarios nos dicen una y otra vez a ver Ciro el tema de que no se no nos hayamos animado como médicos es que no están ofreciendo plazas son empleos temporales ese es un punto para desincentivar desincentivar sí ojalá podamos dice ahí en muchas de las opciones son temporales si son temporales tienes que pagar tus gastos tus rentas tu manutención moverte para estar 3, 4, 5 meses 25, 30 mil pesos no te alcanza muchas gracias recibimos todos sus comentarios pausa volvemos 8, 8 con 9 Roberto Gil gusto en saludarte buenos días buen día Ciro buen día Manuel buen día a todos diste la palabra de estar aquí dos semanas después el martes dijiste la coalición opositora va a ganar cuando menos dos estados va a ganar Durango y Aguascalientes nosotros decíamos la vemos complicada y decías va a ganar Tamaulipas 66% de precisión en el en el en el pronóstico 66% y bueno y la hace dos semanas se veía que fueran a que fuera a ganar dos elecciones la coalición opositora y que diera la pelea en Tamaulipas y una pelea bastante honorable diría yo de aquellos pronósticos de las encuestas de 30 puntos de distancia el PREP está cerrando con 5.8% de distancia y vendrá los cómputos donde probablemente quien fue que medio fue el que le dio 30 puntos de ventaja hubo una encuesta publicada en el en el mes de febrero marzo cuando empezó las campañas que le daba prácticamente 30% pero de quien fue fue si no mal recuerdo ahora ahora te decimos 20 y tantos puntos de diferencia era la de hecho a ver para decirlo pronto el candidato de Morena anunció su encuesta de salida en 15 puntos y pues resulta que América Villarreal América Villarreal el día de la elección justo cuando cerraron las casillas anunció una ventaja de 15 puntos el PREP cerró en 5.8% yo creo que se va a cerrar esa elección después de los cómputos pero se va a cerrar a 5.2% no creo y voy a ¿tú crees que se va a cerrar más? un poco más te voy a decir porque Ciro hay 70 casillas en unos municipios que se le denominan bueno cerca del distrito de San Fernando los 5 municipios los 5 municipios los que habla Marco Hidalgo Güemes donde no hubo representante de ninguna casilla de ningún partido en ninguna casilla de hecho ¿y ahí qué supone? los paquetes electorales llegaron se entregaron en la puerta literalmente de las comunidades los recibió el pues digamos esas comunidades de autodefensas que presumiblemente están vinculadas con organizaciones criminales ellos instalaron las casillas ellos tomaron los votos ellos computaron los votos entregaron los paquetes electorales al representante de Morena y ahí hay involucrados 52.500 electores porque ese es el universo de esas 75 casillas casi 60.000 electores involucrados en esas casillas 52.500 si son de 750 por casillas que es probable se anuden sin representante y en las que hay evidencia de que según lo que dice el PREP este prácticamente en ceros es la encuesta de Encol la que le dio esta diferencia la altisísima a México Villarreal qué cosa a ver espérame porque ya metimos dos temas acá pero regresamos a estas casillas sí son es un universo de cinco municipios ahí hubo la irregularidad está basada fundamentalmente en que no hubo representantes de ningún partido político distinto a Morena que no se cumplió con la cadena de custodia desde la recepción de los paquetes hasta su entrega para efectos de los cómputos esas casillas muy probablemente se van a anular y ahí así digamos con un análisis muy somero podría haber uno punto cinco hasta dos por ciento de diferencia con respecto al resultado de la elección es decir si hoy tenemos un resultado conforme a PREP de cinco punto ocho por ciento muy probablemente se cierre y habrá que ver otras casillas donde haya diferencia aritmética otras casillas en las que existan algunas lo cierto es que votó más gente por Américo Villarreal que por el señor Verastegui según el PREP hoy lleva una ligera ventaja el candidato de Morena después de un proceso digamos yo diría irregularidad en todos sus aspectos hay que recordar de dónde viene la elección de Tamaulipas viene de un de una persecución política con gobernador viene de un desafuero viene de una de una operación muy evidente por parte del gobierno federal siervos de la nación operando en fin pero si alguien pensaba que Tamaulipas iba a hacer un paseo en bicicleta para Morena pues creo que resultó digamos un poco la realidad se nos cruzó el pan la alianza saca más de doscientos mil votos más que en el dos mil veintiuno eso es un dato muy importante el candidato de Morena si bien recibe setecientos diez mil votos son mucho menos de los votos que recibió el actual gobernador en la elección de dos mil dieciséis once mil votos menos en fin una elección muy cerrada una elección muy competida una elección que parecía insisto un paseo en bicicleta para Morena resultó pues que es una elección que está todavía en disputa ya tomarán las determinaciones el candidato y los partidos de la alianza sobre que sigue ahora lo que hay que hacer es desahogar los cómputos cuestionar estas casillas donde hay irregularidades y a ver cómo cierra el resultado hay tiro para el dos mil veintitrés y el dos mil veinticuatro con esta coalición como nos dijeron ayer tanto Marco Cortés como Alejandro Moreno hay tiro yo yo creo que eh y ser claros con lo que dice la realidad o lo que nos refleja la realidad no significa ser ni pesimista ni tampoco eh pues pecar de 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 exceso de autocrítica yo creo que el despliegue territorial de Morena es muy relevante está gobernando prácticamente dos terceras partes de los estados ya gobierna gobierna o va a gobernar los padrones más importantes del país Ciudad de México eh Puebla Veracruz Puebla Estado de México bueno Estado de México todavía no todavía no es que ahora vamos a hablar joya de la corona del 23 del gobernador Alfredo del Mazo ahora vamos a hablar de eso es la joya de la corona del 23 pero hoy Morena tiene un despliegue territorial muy importante eh digamos el 24 empezará con Morena sentado en muchas gobernaturas la alianza funcionó si funciona pero cuando pasan a mi juicio tres cosas uno cuando la alianza tiene un poquito más que la suma aritmética de los porcentajes que puede traer cada 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 partido y ahí importa mucho la candidatura y la emoción de la candidatura Durango por ejemplo lo platicamos aquí una candidatura que si prendió una candidatura que si logró convencer a los panistas de aceptar a una persona vinculada a otro partido y viceversa ahí hubo emoción de alianza hubo narrativa de alianza y hubo competencia de alianza entonces una alianza que haga mucho más sentido a la simple suma aritmética de los porcentajes que reflejan las encuestas para mi lo más importante en el 24 es encontrar un método para elegir una candidata o un candidato que le haga sentido a una alianza en segundo lugar muy importante es una narrativa yo creo que hay que construir un relato mucho más complejo que simplemente el antilópez obradorismo lo hemos platicado muchas veces en este espacio tenemos que decir en que nos hemos equivocado como partidos políticos como sistema de partidos en que se equivocó el modelo de la transición y porque el modelo de la transición no logró resolver los tres grandes problemas desigualdad corrupción y también estado de derecho y porque ahora sí y porque la alternativa puede ser mucho más significativa y en tercer lugar Ciro Manuel yo creo que el tercer elemento de las alianzas que me parece que hay que ponerlo en subrayarlo es los componentes las aportaciones sociales o mejor dicho la colaboración con la sociedad tiene que estar acompañada la alianza de la sociedad yo vi por ejemplo en Durango ánimo social en Tamaulipas había ánimo social en Aguascalientes que ahí no hubo una alianza como tal pero sí había ánimo social al final la hubo al final la hubo de facto incluso desde la mitad de la campaña donde no hay ánimo social pues en Oaxaca ve el porcentaje de participación donde no hay no hubo coalición no hubo coalición pero también hay que decirlo aquellos gobernadores yo lo digo con muchísima claridad aquellos gobernadores que entregaron la elección pensando en una embajada pues ahí están los resultados y ahí están los gobernadores que pelearon pelear no significa meter la mano a la elección significa hacer bien las cosas Omar Fallaz de Hidalgo entregó la elección no lo afirmo solamente veo Alejandro Murat Oaxaca entregó la elección veremos las embajadas próximamente Carlos Joaquín de Quintana Roo entregó la elección veremos las embajadas y consulados pero a ver cuando un partido no pelea cuando un partido en el gobierno no sale a la calle a someterse al escrutinio democrático sobre su gestión pasa lo que pasa los gobiernos si están en las urnas están en las urnas porque está el balance de su gestión en las urnas ni modo que un gobernador no esté en la en la boleta está en la boleta porque su gestión va a estar sometida a escrutinio de los electores de los ciudadanos viene Coahuila y viene el Estado de México y viene una pausa regresamos con esos y otros y otros temas con Roberto Gil 820 volver vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana 824 Jaime buenos días Ciro Roberto muy buenos días estamos revisando las encuestas que se mencionaron y efectivamente es correcto hubo una encuestadora que le dio 30 puntos de ventaja al candidato de Morena PT y Partido Verde Américo Villarreal fue la encuestadora Encol que ¿en qué fecha? en su encuesta realizada del 3 al 7 de marzo le dan a Américo Villarreal 60 puntos y a César Verástegui 29 31 puntos y luego ¿fue la última que presentaron? no, no fue la última posteriormente presentan del 20 al 25 de mayo otra de sus encuestas ¿del 20 al 25 de mayo? 20 al 25 de mayo ya la última semana muy reciente sí, es correcto y le dan a Américo Villarreal 59 puntos y a César el turco Verástegui 34 y de nueva cuenta hacemos la pregunta llevamos ¿desde qué año? llevamos 10 años desde el 2012 haciendo la pregunta ¿quién se hace cargo de esto? en el caso de Encol ¿quién se hace cargo? 25 de mayo la presentaron la semana pasada hace 10 días la levantaron del 20 al 25 la levantaron debe haberse presentado el primero de junio sí ¿qué trabajo hicieron para que les dé un resultado de 59 a 34? una ventaja de 25 puntos correcto en una elección que como estamos viendo termina con los números de hoy en menos de 6 puntos pero no pasa nada porque las encuestadoras se les olvida se repliegan un rato y en la próxima elección regresan ahí están y buscan medios de comunicación para que difundan sus trabajos en fin y quizá hay que empezar a decir Ciro perdón que las encuestas ya son parte de la propaganda político electoral son instrumentos de percepción y se molestan pero termina uno pensando pero no ciertas encuestas por eso nosotros cerramos cada vez más el número de las encuestas que referimos pero bueno aquí es el caso de Encol ayer veíamos algunas más que volvieron a fallar por mucho lo decimos porque nosotros en ocasiones hemos difundido encuestas que pues no han terminado con resultados cercanos a no registro la jornada electoral pero cuando menos lo decimos no registro una que le haya atinado por ejemplo a Durango no 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 que le diera 15 puntos de ventaja estaban empatadas pero yo no registro ninguna había varias que le daban una ligera ventaja a Esteban Villegas pero casi en margen de error si mal no recuerdo creo que ellos trabajaron con María de las Heras con la encuesta de las Heras mejor dicho y en sus mejores momentos les dio 10 puntos de ventaja cosa que no revelaron eran sus encuestas internas oye para terminar este tema de las elecciones hablabas de los gobernadores que según tú entregaron sus estados si lo decíamos también en la televisión se dieron por por vencidos Omar Fallad si en Hidalgo ellos van a decir que por supuesto que no que no se metieron y muy notablemente Alejandro Murat en Oaxaca vamos a ver no creo que van a tener ningún problema después de que dejen los gobiernos vamos a ver si a ellos se refería el presidente López Obrador cuando decía que a algunos los invitará a su gobierno pero bueno esas elecciones ya tuvieron lugar viene Coahuila no sé si esa va a ser la actitud del gobernador Riquelme y viene el Estado de México con Alfredo del Mazo los gobernadores van a decir que ellos no tienen por qué meterse que ellos son gobierno que ellos respetan a todas las fuerzas pero se sabe cuando un gobernador entrega la la plaza como dicen se sabe o se siente se sabe o se siente lo vimos en Sinaloa el año pasado lo vimos en Sonora también el año pasado en algún otro Estado y se veía venir en Hidalgo y en Oaxaca cuatro Estados priistas estaban gobernadores por priistas Sinaloa Sonora Hidalgo y Oaxaca viene el Estado de México el próximo año y Coahuila Roberto en Coahuila y en el Estado de México el PRI se juega yo creo que mucho más que dos gobernaturas ¿tú crees? yo creo que se juega la existencia misma del partido ¿tú crees? son los dos bastiones históricos que le quedan yo veo en Coahuila un prismo fuerte un prismo digamos militante un prismo que tiene resultados un prismo que tiene gobiernos un prismo que gana elecciones yo creo que Coahuila va a ser un referente del prismo nacional el Estado de México es un escenario muy complicado porque es que ya no hay electoralmente ya no existe el prismo en el domingo quedó claro que no existe como tal el prismo el prismo fue a elecciones en y anduvo cerca de perder el registro no alcanzan el 3% en Oaxaca que eran gobierno sacaron 20% de los votos el prismo electoralmente es competitivo cuando va como coalición Roberto ¿por qué seguir hablando del prismo cuando son competitivos en alianza en coalición con otros partidos? el PRI tiene que hacer yo creo tomar una decisión de cara al 23 van a pelear esas plazas donde gobiernan o van a simplemente navegar en las alianzas sin mayor ánimo o interés ¿qué estamos viendo Ciro? ya hay que empezarlo a decir el trasvase PRIista hacia Morena los liderazgos que han ganado elecciones recientemente vienen del PRI muchos PRIistas saltaron a Morena el candidato de Tamaulipas de Morena ¿de dónde viene? PRIista por 34 años la candidata de Durango ¿de dónde viene? del PRI en fin y uno ve los liderazgos de media cancha se da cuenta que el PRIismo está llenando el reclutamiento de Morena el PRI tiene que tomar la decisión de si va a seguir haciendo o permitiendo ese trasvase hacia Morena o van a reanimarse en lo que el PRI significa como partido histórico creo que el PRI no se ha reinventado después de la derrota del 2018 creo que está haciendo muy poco por modificar su narrativa por el recambio de sus liderazgos pero yo creo que el 23 por eso subrayo Ciro que el 23 es la lucha de la subsistencia de la sobrevivencia del PRI si pierde Coahuila y el Estado de México yo creo que el PRI estará en una ruta difícil hacia el 2024 por más que se pueda sumar a la alianza opositora de 2024 yo creo que el 24 todavía es un volado yo siento que Coahuila se va en Coahuila se va a refrendar el PRI va a ser una elección difícil 363 días me invitas el martes siguiente y faltarán menos además los candidatos que están ahí moviéndose por parte de la alianza opositora son candidatos interesantes en Coahuila y en el Estado de México despunta un candidato Manuel Jiménez por parte presumiblemente del PRI probablemente de la alianza fue alcalde de Saltillo joven con resultados secretario de desarrollo social yo veo ahí un buen candidato no sé quién va a poner morena hoy ya se menciona un subsecretario que por cierto ha estado en campaña desde la revocación del mandato y a ver quién más en esa disputa y a quién ves en oposición para el Estado de México no en oposición porque no son oposición por el PRI o por la coalición hay que resolver a mi juicio tres incógnitas uno la regla de género se va a aplicar o no un hombre o una mujer en el caso de que sea o dos mujeres o dos mujeres no pueden ser dos hombres pero sí pueden ser dos mujeres regla de género segundo va a haber alianza o no opositora y la gran incógnita que hoy no tenemos despejada que va a ser Movimiento Ciudadano después de el resultado de esta elección MC se ha plantado se ha plantado subrayo plantado en la lógica de ser una tercera vía no sumarse a las coaliciones opositoras pero tiene muy buen candidato en el Estado de México Juan Cepeda senador que por cierto ganó el Senado en las urnas tiene un buen candidato que pudiera en un método pudiera jugar también Juan Cepeda que fue perredista que fue perredista que no lo vería no sé si lo vería mal el PRI no sé si lo vería el PAN pero tendría que ser el PAN tiene buenos candidatos también está Enrique Vargas el PRI tiene buenas candidatas tiene dos liderazgos a mi juicio Alejandra del Moral Alejandra del Moral y la que fue senadora en fin yo creo que tiene 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 buenos liderazgos Ana Lilia Herrera Ana Lilia que por cierto ganó su distrito por mayoría muy bien en la pasada elección hay liderazgo yo sigo insistiendo en que la manera de encontrar ese liderazgo potente es con un método un método auténticamente democrático que nos permita visibilizar ese liderazgo el liderazgo se revela en la competencia política y ojalá las oposiciones entiendan que no necesariamente el liderazgo es o surge de una mesa en Polanco donde se pongan de acuerdo tres liderazgos sigan va a este o va a él o va a ella sino en un proceso auténticamente democrático que incluso pueda implicar la participación de los ciudadanos bueno vamos a una pausa regresamos y antes de que te vayas llamó mucho la atención y causó revuelo una serie de tweets que difundiste sobre Santiago Nieto el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera los difundiste el viernes el viernes el viernes hablamos del tema ahora que regresemos por supuesto con mucho gusto hacemos pausa 8.35 volvemos continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana 8.39 por la mañana vamos con la información estamos listos para iniciar operaciones a partir del primero de julio con vuelos comerciales de Volaris y a finales de mes lo haremos con Viva Aerobus aseguró por la mañana Hugo Delgado director del Aeropuerto Internacional de Toluca dijo que en esta primera fase no se está contemplando alguna otra aerolínea y aseguró que los vuelos privados que salen de ese aeropuerto no se verán afectados 10.920 médicos se registraron para 14.323 vacantes disponibles para médicos especialistas en el país informó esta mañana el director del Seguro Social Zoe Robledo dijo que el número de vacantes aumentó porque el Insabi sumó más plazas y en total quedaron 7.360 vacantes para las que ningún médico se registró Emilio Lozoya tiene absoluta disposición de cubrir el monto de la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y así lo ha manifestado frente al juez aseguraron en un comunicado los abogados del exdirector de Pemex después de que ayer la Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya no ha cubierto la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y por tanto no ha recibido ningún beneficio Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 58 centavos Bueno antes de continuar con Roberto Gil y hablar de este tema los tuits muy fuertes que difundió el viernes sobre supuestas irregularidades por parte del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto antes de eso un proyecto proyecto que llama que nos llamó mucho la atención ayer Manuel Es correcto Ciro porque hoy es día de la libertad de prensa libertad de expresión 7 de junio y a propósito de esto propuesta cívica cuyo presidente es Sergio Aguayo ha lanzado una campaña un video que ha comenzado a circular en las últimas horas donde hay una pregunta y a mí que me toca hacer ante el panorama de las noticias negativas de las noticias de asesinatos de las noticias que desincentivan a seguir escuchando ese tipo de notas y quizá hasta cambiarle a la estación de radio ¿por qué? pues porque a lo mejor no me interesa porque a lo mejor me asusta porque a lo mejor pasa algo entonces busca concientizar a las autoridades y sociedad civil de la violencia contra los periodistas Sergio Aguayo que es presidente un video muy bien producido aparece en ocho diez periodistas comunicadores muy bien hecho y con la pregunta y a mí ¿qué me toca? ¿qué me toca hacer? ¿qué me toca hacer? y pues ahora sí que para saber cuál es la propuesta de fondo está Sergio Aguayo en la línea telefónica presidente de propuesta cívica Sergio, buen día gusto en saludarte Sergio, buenos días buenos días Ciro y muchas gracias por interesarse en la campaña ¿y a mí qué me toca hacer Sergio? pues por lo pronto ya estás reaccionando a esa pregunta que es la puerta de entrada a un problema mayor la libertad de expresión es fundamental por muchos motivos para la democracia para la defensa de los derechos ciudadanos pero hay una distancia muy grande una distancia motiva entre la mayoría de la ciudadanía y los periodistas a los cuales valoran pero no los ven todo el tiempo como algo suyo ni se preocupan demasiado por lo que está sucediendo con los periodistas sin darse cuenta que por muchas razones nos hemos convertido en la en el gremio que está en la trinchera de la defensa de los derechos humanos de los derechos ciudadanos de la democracia de la libertad entonces es es un llamado a reflexionar sobre la importancia de interesarse en quiénes somos qué hacemos qué problemas tenemos y entender que no que no que no somos un gremio de corruptos si hay corruptos pero un buen número somos gente como cualquier otro que nos interesa por esto nos interesa difundir lo que pensamos como una forma de contribuir al interés general ahora don Sergio para poder hacerlo le saluda Manuel Feregrino para poder hacerlo hay que hacer que digamos se suma uno trabajando desde algún medio de comunicación expresando las redes sociales sumándose a la página de propuesta cívica poniendo un comentario qué es cuál es la respuesta que estaría usted adicionalmente esperando Manuel no hay una de hecho nos lo estamos planteando como un reto porque identificamos el problema es decir hay una cierto divorcio hay una cierta distancia entonces por lo pronto queremos difundir la idea de que la defensa de la libertad de expresión es un esfuerzo colectivo en el que debe participar todo mundo y de una manera muy diferente tú ya lo mencionas tú ya mencionaste algunas de las formas por ejemplo si expresar un punto de vista a través de las redes sociales de cartas llamadas pues difundir información que se conozca creo que ustedes lo saben hay ciudadanos ciudadanos o ciudadanas anónimas que prefieren mantener el anonimato que nos entregan información relevante sobre un acto de corrupción o de abuso de poder entonces es recordar que la libertad de expresión no es un día para una ceremonia cartonada de discursos en el cual se entregan premios y diplomas y a veces regalos sino que es un recordatorio de que estamos ante un reto de conjunto para un país en guerra y perdón que lo planteé así pero los periodistas somos los que estamos en la trinchera informando sobre lo que sucede en los diversos campos de batalla y me refiero a la violencia criminal sobre todo un país en guerra Sergio sí un país en guerra de una guerra irregular diferente sin precedentes en nuestra historia o en la historia del mundo pero sí un país en guerra bueno pues estaremos atentos estaremos atentos a este proyecto esta propuesta cívica que me toca que me toca hacer y terminar de entender bien y como como me dirían la efectividad Sergio de esta campaña que es como que es una campaña un proyecto una propuesta como debemos nombrarla mira es una campaña es una campaña permanente permanente que va a tener muchas vertientes por ejemplo yo que me planteo como tarea como lo que yo quisiera es enfatizar la importancia de combatir la corrupción en las procuradurías de justicia de los estados porque es ahí donde los jueces aceptan demandas frívolas y totalmente improcedentes entonces el problema por supuesto es quien nos demanda quien interpone litigios millonarios para intimidarnos o desgastarnos lo que viviste lo que viviste con Humberto Moreira que por razones a veces inconfesables aceptan demandas a todas luces improcedentes y frívolas entonces en mi caso es llamar la atención sobre ese tema y cada y bueno la receptividad la receptividad al día el día de hoy estoy impresionado ya de la interés que está despertando en el gremio esta campaña que por ahora empieza titubeante porque tenemos identificado el problema la sociedad es indiferente en muchas regiones a lo que pasa con la prensa tenemos que llamar la atención sobre ese fenómeno para partir de ahí generar iniciativas concretas pues muchas gracias mucha suerte quedamos atentos campaña permanente gracias gracias siempre Sergio Aguayo suerte gracias a ti Ciro gracias suerte y saludos vimos en este spot de lanzamiento a sus compañeros gente muy querida Mariana H yo diría Sierra estaba Diego Sorno Amandititita estaba ahí Amandititita que gusto verla verla ahí bueno bueno el viernes el viernes puso Roberto Gil por ahí del mediodía de fuentes muy cercanas a su entorno recibí información sobre irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto abro hilo varios varios tuits el año 2022 Santiago Nieto recibió 866 mil cierro números pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en Ciudad de México por valor de 24 millones que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario por cierto en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito adjunta una fotografía Santiago Nieto le renta esa casa en San Ángel Ciudad de México a una empresa denominada Álvarez y Barrios Inmobiliaria los socios de esta empresa son Emerson García Olivares Kevin Yohabini Mateo Cruz y Perla Flores Librado Emerson es becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro el compañero Kevin vive en una modesta carnesería en Oaxaca Perla registra domicilio en Veracruz Emerson y Kevin son socios en al menos otras seis empresas que realizan operaciones simuladas Álvarez y Barrios Inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en Oaxaca casualmente esta empresa tiene operaciones con otra denominada CAES soluciones y capacitaciones empresariales aquí se pone interesante la cosa CAES y Álvarez son empresas fachada CAES ha facturado Álvarez 1.8 millones de pesos en este año y a la vez CAES le ha pagado a Santiago Nieto al menos 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías y ahí me detengo de operaciones fachada estaría recibiendo dinero en beneficio el señor Santiago Nieto ¿Por qué esta información? ¿Por qué ahora Roberto Gil y cuál es el objetivo? Ciro recordarás que cuando hace algunos ya creo que ya meses anuncié aquí presentar una serie de denuncias en contra de Santiago Nieto a partir de esa declaración se me ha acercado mucha información por parte de personas que se dicen extorsionadas por Santiago Nieto he realizado una investigación exhaustiva no es sólo esta información la que voy a presentar mañana habrá otro hilo te anticipo que hemos encontrado en esta investigación en esta primera parte una empresa fachada que tiene su domicilio en Oaxaca por cierto en una en una en una colonia de ingreso medio en la ciudad de Oaxaca esa empresa le paga una renta de 200 mil pesos mensuales por una casa en San Ángel una empresa que tiene un domicilio fiscal en una en una un fraccionamiento de ingreso medio porque renta una casa y para que renta una casa en San Ángel pero ahí nos acaba la cosa esa empresa Álvarez y Barrios Inmobiliaria le paga a Nieto la renta CAES otra empresa CAES Soluciones y Capacitaciones le paga le factura a Álvarez prácticamente 1.8 millones de pesos en el mismo periodo y luego CAES también le factura a Nieto 1.4 millones de pesos eso no es otra cosa que una triangulación pero no solamente eso si uno revisa la estructura societaria de Álvarez y CAES encuentra unas cosas muy sofisticadas por ejemplo el señor Emerson Aguilar es también socio de otra empresa que se llama Medios de Comunicación y Cogram Medios de Comunicación y Cogram ¿a quién crees que le factura? A CAES 6.9 millones de pesos es una estructura literal de lavado de dinero la comisaria de la empresa Álvarez y Barrios Inmobiliar la que le renta la casa a Santiago Nieto se llama Rafaela Toledo María tiene 78 años es beneficiaria del programa social Prospera gana 950 pesos ¿por qué estas personas rentan una casa en San Ángel? ¿y por qué hay transferencias entre ellos? toda esta información no solamente la de pública sino también la voy a presentar como denuncias penales desde el viernes que difundiste esto surgió la pregunta la hizo además el Reforma en su columna el Templo Mayor creo que el sábado o el domingo que quién te había pasado esa información de dónde la había sacado a mí me hubiera gustado que Reforma se hubiese hecho la misma pregunta cuando divulgó información citando la fuente de la UIF de muchos mexicanos ese test de legalidad que hoy me reclama el Reforma no se lo hizo a sí mismo cuando ha estado difundiendo información que está bajo privilegio o secreto fiscal financiero y patrimonial yo entiendo bien que las fuentes de información son parte del interés público y también del debate público en una sociedad abierta y por eso yo no les reclamo absolutamente nada pero lo que sí me parece verdaderamente chocante es que hoy se extraña el periódico Reforma que se hace pública información sobre un funcionario que por cierto es un funcionario que se encargaba de combatir el lavado de dinero cuando está claramente inmiscuido en operaciones del lavado de dinero voy a también hacer pública un documento el día de mañana que prueba que entre abril de 2019 y junio de 2019 el señor Santiago Nieto recibió o hizo pagos por 754 mil pesos en efectivo para comprar una casa que hubiera hecho Santiago Nieto en la UIF con una persona que subiese Santiago Nieto según lo que tú has investigado hizo una operación de 754 mil pesos en efectivo compra una casa de un valor en efectivo compra una casa por un valor de 7 millones de pesos sobre la cual hay un crédito hipotecario pero el enganche lo paga en módicos aportaciones de 50 mil pesos en un periodo de dos meses voy a presentar la prueba ahí está todo en efectivo con 754 mil pesos en efectivo eso no es legal eso no es legal eso por lo menos tiene que aclarar cuál es la fuente por cierto en ese periodo ya era titular de una inteligencia financiera porque recibe ingresos en efectivo repítenos el periodo 23 de abril de 2019 al 26 de junio de 2019 un total de 754 mil pesos también en el hilo del viernes pasado revelé que el señor Santiago Nieto en su declaración fiscal del año pasado reporta haber recibido ingresos por 544 mil pesos por concepto de público en general ¿qué es eso? tú eres un profesional de la comunicación sabes que un profesional un abogado un contador un actuario pues cuando recibe un pago por un servicio profesional un servicio profesional pues presenta su recibo de honorarios ¿qué significa esto de público en general? son operaciones en efectivo para que le cuadren las cuentas toda esa información va a ser pública yo lo dije con toda claridad ¿a quién lo dijiste? yo voy a presentar esto no son rumores no son chismes todos van a ser denuncias firmadas directamente y mañana viene más y les digo a todas las personas que hayan sido sujetos de extorsión de este señor que me contacten ya represento a varias personas que fueron extorsionadas por Santiago Nieto como abogado por cierto por si le quedan amigos en la wifi a Santiago Nieto no cobro un peso por representar a esas personas pero lo que sí le vamos a quitar a México es el miedo que introdujeron estos señores ¿para qué usaron la WIF? para introducir miedo un ministro de la corte ya exonerado ¿cómo le hicieron renunciar? con la amenaza de la WIF oye bloquearon cuentas hasta de los ejidatarios de Chihuahua de Delicia Chihuahua cuando se opusieron al acuerdo del agua hay bloqueos de cuenta de siniestros a personas que no tienen nada que ver con quedamos quedamos atentos a ver qué difundimos mañana y seguimos con el tema gracias Roberto Gil gracias Ciro 8.56 volvemos continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana 9 de la mañana le pedimos unos minutos adicionales a Roberto Gil porque ya se iba y nos hiciste un comentario sobre el caso de Emilio Lozoya gracias por estos 5 minutos extras Roberto Emilio Lozoya gracias Ciro dejar sembrada una pregunta ¿por qué si el señor Lozoya dijo en sus múltiples denuncias que había sido instrumentalizado o es decir era el medio a través del cual canalizó recursos de Odebrecht a legisladores para la reforma energética ¿por qué repara el daño por Odebrecht? solo habría razón de reparar el daño si efectivamente el dinero de Odebrecht como dicen las denuncias y las investigaciones en Estados Unidos lo recibió el señor Lozoya fue para él y para su uso y beneficio y ahí están las casas los depósitos en las cuentas extranjeras la disposición que hizo de los recursos creo que ese caso se desmorona pero mientras se desmorona está en la cárcel el señor Lavalle está en la cárcel el señor Treviño está fuera del país el señor Anaya esa es justamente la gran contradicción de esto está aceptando los abogados del señor Lozoya que van a reparar el daño de los recursos que recibió Odebrecht pero al mismo tiempo esos recursos terminaron en las manos de casualmente adversarios políticos del actual gobierno es lo que no me hace sentido solo hay reparación del daño si se causa daño y en consecuencia pues donde está el dinero de Odebrecht como decimos los abogados a confesión de parte relevo de prueba ojalá los jueces y la propia fiscalía se den cuenta de que esto ha sido una engañifa y los que están hoy perseguidos o los que están en la cárcel puedan recuperar su libertad y que debe de pagar las consecuencias del señor Lozoya porque lo único que está acreditado es que ese dinero está en el bolsillo en las casas y en las cuentas bancarias del señor Lozoya estuvo bueno todavía está porque no le han decomisado de extinción de dominio decía el comunicador de la fiscalía que algunas propiedades ya habían sido tomadas no pero sí y las cuentas de bancarias que reveló Odebrecht ante el departamento de justicia donde está ese dinero hay por lo menos acreditado una cuenta de 6 millones de dólares en Alemania donde está ese dinero lo que va a pasar lo que quiera hacer el señor Lozoya es con base o a partir de mentiras recuperar su libertad e irse a vivir al extranjero con ese dinero eso es lo que está pasando y engañó a todo el país Lozoya engañó al presidente engañó al fiscal y ahora ahí están las confesiones voy a reparar el daño de algo que no hice ¿te hace sentido, Ciro? Sí no engañó por cierto al abogado Cuello Trejo no, no, no que lo representó hasta cierto momento cuando lo que cuando vio cómo venían las cosas don Javier puso tierra de por medio por cierto Javier Cuello Trejo así es bueno ahora sí me voy a decir gracias pues si quieres gracias 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 te quedas con Javier posa y pones la música al rato bueno, gracias ¿qué más? antes de irnos a pausa estoy diciendo cuenta Ciro, espérame dame dos segundos más dos cinco, siete ocho, nueve, diez a ver hizo público ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos los convocados los invitados a la reunión de las Américas entonces de treinta y un jefes de Estado convocados va a veintiuno veintiún presidentes o primeros ministros están confirmados y son diez los cancilleres ministros de salud o un embajador así que más la gente de las Naciones Unidas y de la OEA pues son veintiún presidentes y primeros ministros confirmados a la reunión que comienza mañana entre ellos tenemos el video de Trudeau con el presidente Boric hizo una gira rapidísima el presidente Boric muy rápido ahí a Ottawa digo que es como partido de tenis siempre a Ottawa y después de tener una conferencia de prensa la verdad ahí están los dos en un bar en una cervecería es una cervecería en Ottawa que se llama el Flora Hall así que bueno pues ahí estaban entonces una cerveza platicando no tuvo que haber un operativo de esos como los que puede haber por acá en Palacio Nacional cuando el presidente sale a caminar ¿no? sí y bueno pues ahí está buen video muy buen video la verdad Trudeau con Boric Boric contra Ruth en tercera ronda bueno vamos a pausa nueve con cinco volvemos y bueno se dio a conocer también que ayer fue detenido Javier López Zavala entre otros cargos políticos fue ex secretario de gobierno de Puebla con el sexenio de Mario Marín por estar presuntamente relacionado con el feminicidio del activista Cecilia Monzón el 21 de mayo allá en Cholula Puebla la fiscalía de Puebla informó ya tarde en un comunicado que de acuerdo con sus investigaciones en abril Javier López habría encargado el asesinato de Cecilia y les entregó las armas para que pudieran llevarlo a cabo a dos hombres que fueron quienes finalmente asesinaron a Cecilia porque pues ella había reclamado un pago de pensión para un hijo que tenían ambos Cecilia y Javier López Zavala ahí pues la fiscalía justamente la fiscalía general del estado de Puebla emitió este comunicado efectivamente anoche tarde muy detallado muy detallado que da pues una especie de relatoría de cómo se dieron las cosas efectivamente las 11 de la mañana del día 21 de mayo de los 2022 pues recibe la llamada telefónica donde se habla de un automóvil que pues fue impactado del lado del conductor con la ventana ruta por varios pues varias balas a las 9.50 había salido de su casa precisamente Cecilia Monzón y pues inmediatamente lo buscó un par de personas que iban en una motocicleta en una motocicleta Vento color negro modelo 2018 con dos personas una Yair el otro Silvestre Yair resulta ser sobrino del señor Javier López Zavala y Silvestre pues otra persona que llegó del estado de Veracruz expresamente para poder cumplir pues las instrucciones que en abril ya habría dado el señor Zavala de asesinar a Cecilia Monzón dice que una vez que posicionaron después de perseguir un tramo allá en Cholula a la señora Monzón posicionaron a un costado del vehículo que conducía Cecilia específicamente al lado del piloto colocados a 1.10 metros aproximadamente Silvestre N accionó la pistola marca Pietro Vereta model 92 calibre 9 milímetros da la matrícula en seis ocasiones así que pues ahí ahí inmediatamente la dejó sin vida después huyeron y fueron a guardar la motocicleta a un inmueble que está en la avenida Universidad Tabasco y calle Universidad Autónoma de Nayarit salieron en una camioneta rumbo al estado de Puebla con propiedad del señor Santiago y ahí una camioneta tipo Durango dice finalmente Yair se reúne con el señor Javier con el señor precisamente Javier López Zavala para posteriormente huir al estado de Chiapas Silvestre se va al estado de Veracruz estos dos entonces los autores materiales se da un cateo Ciro recientemente después de todas estas cosas que dice que revisó la fiscalía videos georreferenciación telefónica dictámenes periciales etcétera 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 el 3 de junio se da el cumplimiento a un cateo conseguido por autoridad judicial entonces se encuentra todo así como lo dejaron en este predio ahí estaba todo motocicleta matrícula arma todo se hace ya bastante más rápido la investigación el cruce de los datos entonces bueno dice ya que Yair originario del estado de Chiapas y sobrino de Javier recibió la pistola la motocicleta de manos de este último a su vez proporcionó a Silvestre pues para que utilizara o realizara la comisión de este pues de este asesinato Ciro entonces hay cuatro órdenes de aprehensión tres cumplimentadas una precisamente contra el exsecretario de gobierno del estado de Puebla el sobrino Yair y Javier hay uno que falta que por cierto Santiago Santiago Bárcena Álvarez secretario particular del exsecretario de gobierno entonces bueno pues también me excluido en este falta complementar la de Silvestre pero pues de esta manera informa la fiscalía de el estado de Puebla es el móvil es el móvil es la investigación y creo que lo que falta esperar es esta pues aceptación si es que se puede dar así de parte de la familia de la señora Monzón su hermana vino de España ella es con nacionalidad México-española dijo de aquí no me voy hasta que se haya pues sí se haga justicia a mi hermana entiendo por lo que nos han dicho Lourdes que la hermana ha estado pues pendiente de toda la información que ha dado la fiscalía no ha emitido algún comentario que simplemente pueda decir si creemos en estas investigaciones y estamos de acuerdo en lo que concluye la autoridad eso no ha sucedido eso no ha sucedido ayer buscamos a Elena Monzón si lo hablamos con ella aquí por la mañana y bueno su gente nos dijo que ayer habían ido directamente a la fiscalía porque ellos o así nos lo hicieron entender que se enteraron de esa detención a través de los de los medios de comunicación y que su hermana fue directo a la fiscalía pues para que le confirmaran sobre esta detención y que hoy también iba a estar pues prácticamente toda la mañana en la fiscalía precisamente viendo lo de esta detención y bueno ella nos había dicho que no iban a descansar hasta que estuvieran en la cárcel las personas todas las personas que tuvieron relación con este asesinato y además también nos decía que pues que pagaran por el daño moral que le habían causado a toda su familia sobre todo a su sobrino al niño que se quedó huérfano dos historias ayer de la ciudad de México una comienzo leyendo la parte final de la columna de hoy de Joaquín López Doria abrazo a Joaquín dice el secretario de desarrollo urbano y vivienda de Claudia Sheinbaum Rafael Gómez Cruz resultó ser estoy leyendo a López Doria resultó ser un repugnante depredador sexual es inenarrable como acosaba a las mujeres que trabajaban con él la jefa de gobierno Sheinbaum dijo que lo había separado del cargo para investigar cuando tenía que haberlo cesado y denunciado en la fiscalía les digo hay un problema y luego conocimos algunos de los textos que enviaba este señor Gómez Cruz hay una Rafael Gómez Cruz el fin de semana era el titular era el secretario era el secretario de desarrollo urbano si claro a más reciclo que nombrado en el mes de septiembre recientemente entró al gobierno en relevo por ahí algunos de los funcionarios si llama la atención Ciro porque uno entiende que la jefa de gobierno pueda tener confianza en sus funcionarios pero cuando tú dices que tienes un gobierno que defiende a las mujeres una fiscal de la Ciudad de México que cada ocho días da un reporte pormenorizado de todos los feminicidas que anda persiguiendo haces una consideración porque la está haciendo la jefa de gobierno con un funcionario de ella y lo separan si la presunción de inocencia pero entonces la presunción de inocencia si para el funcionario y no para el resto de la gente para eso la gente es este es el presunto responsable ya lo detuvimos y es una porquería interesante eso y no vamos a leer porque tenemos algunos de los textos que son terribles y por otra parte se anuncia que se detiene allá por la zona de Chapultepec al líder de una banda de pedófilos un holandés que le decía a todo el mundo yo aquí estoy en México hago esto que además él por sus razones muy cuestionables pero por sus razones él promovía su actividad en Holanda la promovía en las redes sociales y resulta que lo detienen ayer lo presentan como líder de una banda internacional y que creen yo no sé si no es o no pero que creen que crees que le encuentran en la detención droga armas armas drogas y videos además es un tipo que había denunciado que lo habían asaltado en un en un hotel de la Ciudad de México raro ¿no? un funcionario acusado al parecer con pruebas al parecer con pruebas sólidas se le suspende en lo que se lleva a cabo la investigación y luego se presenta como líder de una banda internacional de pedófilos a un holandés que estaba haciendo pues actividad pública en México raro y se le detiene con armas con drogas y con videos y ese sí hundido fundido y presentado el otro es que nos mande la fiscalía información a ver si es cierto que todo lo que dicen que dijo es cierto 920 hacemos pausa volvemos 924 Sofía le preguntaron al presidente López Obrador sobre el caso Lozoya sobre lo que ya han comentado dice el presidente que lo que él sabe es lo que informó la fiscalía lo que informó la fiscalía en este en este comunicado y que también tiene entendido que el señor Lozoya sus abogados más bien pagaron impuestos por 2 millones 500 mil pesos pero eso no corresponde al tema de la reparación es un tema de impuestos y que efectivamente la titular del SAT le marcó directamente al presidente para decirle que habían recibido ese pago que los abogados habían ido a una dependencia del SAT a hacer ese pago esas gestiones y él le informó a la fiscalía recibimos este pago correspondiente de impuestos para que no hubiera ninguna ninguna confusión dice el presidente para que no se fuera a decir para que no hubiera una irregularidad dice para que no vayan a salir no salgamos nosotros como cómplices o que se vaya a creer que por esos 2 millones se le va a otorgar la libertad nada de eso dice el presidente y dice que pues lo que recomienda es que se arregle el tema el tema de la reparación del daño que siempre y cuando se repare el daño pueden haber opciones para las personas acusadas de algún tipo de corrupción en el país ¿Puedo? palomita reforma así que el periódico reforma puede ponerle palomita toda la información que ha estado publicando y en la que basamos lo que dijimos porque precisamente estaba hablando de una audiencia que no se pudo llevar a cabo mediados de abril para pagar un pendiente de impuestos sobre la renta por el año 2016 de 2 millones 695 mil 985 entonces tomamos nota efectivamente los abogados dicen ya pagamos el presidente dice ya me informaron que pagaron pues entonces ahora ya nada más comuniquen que le comuniquen a los abogados de Emilio Lozoya que ya quedó cerrado ese proceso es un proceso de pago de impuestos y ahora lo otro nada más que el presidente no tendría nada que ver con el caso no tiene nada que ver el caso de la reparación del daño con todos los asegurados que efectivamente dijo Roberto Gil porque si uno es estricto de la ley en delincuencia organizada no hay reparación del daño pero sale están haciendo esta vertiente esta excepción pues hay una propuesta suma de 10.7 millones de dólares que al presidente le parece poco bueno cuanto querrá el presidente plantearle a la defensa del señor Lozoya para que se repare el daño creo que es por ahí no nada más no hay una confusión en lo que tiene que ver con pago de impuestos y propuesta de reparación del daño nada más cuanto quiere el presidente por reparación del daño pues para que más o menos pueda saber cómo proceder la familia del señor Lozoya bueno sobre otros temas habló del caso de las elecciones le preguntaron sobre algunos hechos que se dieron en algunos en algunos estados Aguascalientes, Durango dice el presidente de violencia algunas detenciones algunos enfrentamientos el presidente dice que pues si hubo algunos actos arbitrarios pero no fue la regla fue la excepción que una, dos o tres golondrinas no hacen verano le preguntan si hay posibilidad de impugnaciones en alguno de los estados dice el presidente que los ciudadanos están en libertad de impugnar tienen ese derecho que la autoridad resuelva le preguntan pues por el tema del INE que sería el INE el que resuelva y dice pues eso es otra cosa ya si la autoridad actúa bien o no esa ya es otra cosa y le preguntan también le piden una reflexión sobre el PRI la, cómo les fue en las elecciones qué tendría que hacer el PRI y el presidente dice que lo que tienen que hacer dice si les diera un consejo a los del PRI que reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo habla del PAN dice que el PAN pues no tiene ninguna novedad que ellos siempre han sido conservadores hace por ahí un cuestionamiento al tema de la oposición que ahora acusan a Morena de ser el nuevo PRI y el presidente dice pues si son tan malos ¿por qué se aliaron con ellos? dice el presidente y les hace un llamado a la oposición a no caer en la complacencia en el autoengaño el tema de ayer que los dirigentes declaraban ganamos dos de seis gubernaturas cuando ellos decían que se iban a ganar dos entonces que para ellos es bueno dice el presidente que necesitamos una oposición fuerte y le hace un llamado al... ¿y el presidente por qué dice que necesitamos una oposición fuerte? pues dice que es bueno para el país cuando hay una oposición fuerte los llaman traidores a la patria conservadores no, no solo conservadores sino traidores a la patria hasta los van a acusar de traición a la patria pues fueron a la Fiscalía de la República ¿para qué quiere una oposición fuerte? ¿o qué entiende por oposición fuerte? dice que es bueno para el país que se consoliden los partidos que haya una oposición fuerte y le hace un llamado al PRI a que busque la forma de renovarse y con esto aprovecha para hablar sobre la cumbre de las Américas dice que este llamado que le hace al PRI es el llamado que están haciendo a nivel mundial para que todos los... para que en todos los países haya un proceso de renovación por eso no fui a la cumbre dice el presidente porque siguen con lo mismo dice que tiene Estados Unidos una política de hace dos siglos en la que deciden no invitar a todos los países a esta cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones con esos países pregunta ¿quién autoriza a una nación a excluir a otras? ¿acaso hay un gobierno mundial? pues no dice el presidente y ahí entra el intervencionismo la falta de respeto a la independencia de los países a la soberanía hay que buscar soluciones a través del diálogo y habla después el presidente del caso de Estados Unidos porque dice que él no puede estar de acuerdo con nadie que sea clasista que sea xenófobo que le falta el respeto a los mexicanos y ahí aprovecha el periodista y le pregunta entonces Trump no cuenta con su apoyo y el presidente dice en su momento lo vamos a ver porque todo esto tiene que ver y es un asunto de fondo con las elecciones y las campañas dice que pues en Estados Unidos este año no se pueden esperar cambios profundos dice el presidente porque todo se mide en función de la elección de noviembre eso también tendría que cambiarse dice el presidente y después habla un poco de su relación con el presidente Trump dice que siempre tuvo un trato respetuoso que las veces que hablaron el presidente Trump sabía bien que no podía tocar el tema del muro con el presidente López Obrador que era ya un acuerdo que tenían pero pues que se va a ver porque vienen las elecciones en Estados Unidos entonces que todo lo que se habla en Estados Unidos gira en torno a las elecciones de noviembre bueno muy bien que más antes de ir a pausa pues estoy aprovechando el vuelo de lo que dice Sofía y lo que dice el presidente dice Roberto Madras expresidente del PRI además expresidente del PRI que es candidato a la presidencia de la república en algún momento de la historia reciente del país y empresario promotor del muy exitoso sitio informativo de latinos correcto muy exitoso dice los candidatos expriistas que emigraron hacia Morena movieron con ellos las bases y las estructuras del PRI en apariencia terminaron de hundir al PRI pero en realidad el viejo PRI hegemónico de los 70's sigue vivo solo que ahora opera desde Morena que es algo que le molesta mucho que le digan al presidente acaba de decir algo así por ahí hace rato ¿no Sofía? que los comparan con el PRI que no sé qué entonces ¿por qué irían con ellos? digamos que es bastante lógico lo que dice Roberto Madras ahora dicho por él le pone saborcito ¿no? Roberto Madras bueno vamos a ir a pausa hoy el Banco de México pues otra vez baja dice una nota de economista pasa tijera perdón pasa la tijera el pronóstico de crecimiento del PIB nacional Banco de México ha recortado su pronóstico de crecimiento del PIB nacional para este año llevándolo de 1.6 a 1 a 2.8% la causa de la pérdida del dinamismo son estragos de la pandemia como que baja de 1.6 a 2.8% exactamente pues aquí ya no me cuadró déjame a ver a ver déjame redactar a ver cómo redactamos se esperaba que el PIB de México creciera 1.6 a 2.8% no lo entiendo déjeme revisarla mejor ahorita gran momento vamos a vamos a que le digo que le para que ah bueno muchísimas muchísima información y muchas notas muchas esquelas por la muerte del señor Francisco Javier Juan Pérez Barberena falleció 6 de junio ayer 6 de junio su esposa hijos, nietos, familiares agradecen cada una de sus muestras de afecto ante estos momentos tan difíciles y se ha vuelto muy relevante ¿por qué? porque fue fundador y seguramente la familia pues lo es de todo este corporativo exitosísimo exitosísimo de las panaderías La Esperanza ¿quién no se ha comido una dona un pan un pastel de la panadería La Esperanza? yo creo que todos entonces descansen en paz Juan Francisco Javier Juan Pérez Barberena se me hace que tú no Ciro no, sí, cómo no además dicen que era una gran persona descansen en paz descansen en paz y bueno y ahora sí que antes de pausa y ya que hablabas de panes saludos y gracias seguimos sin saber seguimos sin saber el por qué pero muchas gracias los martes nos llega una caja de ¿cómo le dice Emilio? de panes burrocios de panes de los biscuits de Álvaro Obregón Cachitón Ciro del pan vean nuestro personal pero contentos contentos gracias a los amigos de los biscuits de Álvaro Obregón nos hacen los martes ¿por qué los martes? no sabemos ¿por qué lo mandan? no sabemos pero qué rico gracias a los amigos de los biscuits hoy hasta calientito llegó muchas gracias pausa estamos por la mañana hoy hasta calientito llegó hoy hasta calientito llegó Ciro ¿o no? manda pausa y corrige tus cifras de crecimiento económico perdónenme señores del economista le di muy mal pausa volvemos 9.39 por la mañana vamos con la información estamos listos para iniciar operaciones a partir del 1 de julio con vuelos comerciales de Volaris y a finales de mes lo haremos con Viva Aerobus aseguró por la mañana Hugo Delgado director del aeropuerto internacional de Toluca dijo que en esta primera fase no se está contemplando alguna otra aerolínea y aseguró que los vuelos privados que salen de ese aeropuerto no se verán afectados 10.920 médicos se registraron para 14.323 vacantes disponibles para médicos especialistas en el país informó esta mañana el director del seguro social Zoé Robledo dijo que el número de vacantes aumentó porque el Insabi sumó más plazas y en total quedaron 7.360 vacantes para las que ningún médico se registró Emilio Lozoya tiene absoluta disposición de cubrir el monto de la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados y así lo ha manifestado frente al juez aseguraron en un comunicado los abogados del exdirector de Pemex después de que ayer la Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya no ha cubierto la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados y por tanto no ha recibido ningún beneficio Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 55 centavos Vamos al Zócalo de la Ciudad de México Javier Navarro te escuchamos buen día Buen día Javier Hola que tal Manuel muy buenos días pues esta mañana se encuentra nuevamente aquí en el Palacio Nacional la saxofonista Marielena Ríos para pedir que la reciba el presidente de la República a quien le pedirá que sea justicia en su casa y se detenga a uno de sus agresores que aún continúa libre en el estado de Oaxaca poco después de las 8 horas llegó Marielena a esta plaza de la Constitución y menciona que después de llegar a este mismo lugar el martes pasado fue recibida por el área de atención ciudadana de la provincia de la República y le informaron que en un máximo de dos días tendría una respuesta a sus peticiones y es la fecha que esto no ha ocurrido por esto nuevamente acude aquí al Palacio Nacional para solicitar se detenga a otra persona implicada en el ataque con ácido que se dio en septiembre del dos mil diecinueve y su caso se ha traído por la Fiscalía General de la República pues señala que la corrupción y el tráfico de influencias ha impedido que sea justicia en el estado de Oaxaca y en estos momentos nos vamos a acercar a Marielena Ríos para preguntarle Marielena ¿qué respuesta has tenido por parte de la Presidencia de la República para una audiencia con Andrés Manuel López Obrador? Ninguna hay más de diez personas desde hace una hora que llegué personas de atención ciudadanas pero no me dicen nada creo que si el día de hoy el presidente de la República no me recibe es evidente la misoginia el machismo y el odio que tienen contra las mujeres ¿qué decís las peticiones nos puede recordar que le vas a decir al presidente? pues la necesidad de que la Federación coadyuve en mi proceso legal ya que ha habido tráfico de influencias obstacilización de justicia cohecho para proteger a mi agresor por parte del gobernador Alejandro Muradino Jota y del fiscal Arturo Peinberg ¿por qué vengo acá a Palacio? porque primero hay alguien que aspira o tiene aspiraciones políticas mayores y que no ha querido resolver un proceso que ha sido tan evidente otra porque ha sido el presidente el que ordenó que el fiscal tenía que ser Arturo Peinberg y eso no es algo de dominio público que sabemos en Oaxaca Arturo Peinberg me lo dijo el pasado lunes cuando me reveló los audios de la familia de mi agresor cuando dicen que le habían dado dinero a los magistrados entonces acá no es de que como me dijo Leticia Ramírez la semana pasada porque hasta eso me tuve que tragar cuando me dijo si sabes que el presidente no puede resolverle la vida a todos si sabes que la fiscalía es un órgano descentralizado si, si sé porque tonta no soy y por lo mismo he estado aquí sé pero si sé que el presidente tiene todo el poder porque es presidente de coadyuvar y de conciliar y de acercar y no lo quiere hacer porque siguen protegiéndome a mi agresor porque es así de simple la audiencia posiblemente a veces no el tiempo en los medios es muy poco para explicar todo el contexto pero mi agresor no solamente representa al tipo y a la familia que agredió cuando ha sido una saxofonista son personas que están involucrados en narcotráfico en crimen organizado en lavado de dinero y venta de huachicol entonces vamos a esperar una respuesta de la presidencia de la República si voy a estar acá hasta que me responda y bueno si no me quiere recibir pues será evidente la misoginia del presidente hacia las mujeres muchas gracias Marilena le puedes Javier Javier le puedes preguntar por qué su insistencia en este término de misoginia finalmente es un asunto sobre ella sobre su caso por qué tantas referencias a una supuesta misoginia del presidente López Obrador gracias Marilena nos pregunta Ciro te refieres a una misoginia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador esto es lo que has visto durante todo ese proceso sí porque como mujer creo que él sabe sobre mi proceso y lo externó la semana pasada a la mañanera sabe de mí y a mí no me quiso recibir pero sí mandó a convocar a Ricardo Mejía hombre macho quien vino a decir si me permite dos mentiras terribles primero que él ha ayudado y ha hecho diferentes acciones para capturar a Juan Antonio Vera Hernández el quinto implicado cosa que no es cierto Ricardo Mejía recuerda que el 10 de junio del año pasado te vine a visitar y te di los datos de dónde estaba escondido y qué es lo que hiciste pugar la información porque a las dos horas el abogado de mi agresor publicó que ya sabía que iba a haber un cateo a su cliente y que él tenía contactos porque él él fue procurador de Hidalgo en algún momento otra de las cosas que dijo Ricardo Mejía es que las medidas de protección para la Ciudad de México donde yo me mueva porque soy defensora de mi proceso y por ende también de otras chavas que se acercan a mí y que confían en mí más que en las instituciones dijeron que ya me habían devuelto las medidas y no es cierto ese mismo día gobernación me notificó que yo solamente corro riesgo en Oaxaca por tanto las medidas federales se iban a quedar en Oaxaca ¿qué quiere decir con eso? que en este momento cuatro policías están en un hotel sin hacer nada en Oaxaca ¿por qué vengo acá? ¿por qué este o por qué más bien ¿por qué lo de la misoginia? porque ¿cómo es posible que el presidente todo el tiempo hable de la gente del pueblo adentro de su palacio y a la gente del pueblo acá afuera nos omite nos ignora pero ¿qué hubiera sido si yo hubiera sido su nieta su sobrina o la hija de un senador o diputado de Morena seguramente mi caso ya estuviera resuelto y no estuviera a tres años pidiendo justicia porque las cosas no avanzan bueno esa es la respuesta de la señora Maríos a esta pregunta Ciro gracias Javier gracias buen día buen día gracias 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 la pregunta por el cuidado de las palabras ¿no? se puede cuestionar una mala actuación del ministerio público de la autoridad quizá una falta de sensibilidad de la autoridad para atender como una persona agredida como es el caso de María Elena agredida con todo el dolor todo el sufrimiento de ahí a decir que se trata de una figura misógina de un gobierno misógino creo que hay un hay un tramo si hay un tramo mi pregunta era simplemente por el cuidado de las palabras no por la buena o mala actuación que ha tenido en este caso la autoridad y desde luego lo que María Elena esperaría que hiciera la autoridad en este caso si lo ubico en el tramo de la impotencia quizá del enojo y así lo entiendo ¿no? y lo que ha estado pidiendo una y otra vez es que el mecanismo de protección con el que cuenta solo en Oaxaca por eso habla de cuatro policías que están solo en Oaxaca pueda ser algo que se extienda quizá a la Ciudad de México quizá a otros puntos del país para que pues ella sienta que ese espacio de inseguridad pues queda cubierto con ese sistema y este mecanismo de protección la semana pasada hubo un comunicado donde detallaban precisamente que después de la protesta que ella pues ejecutó ejerció legalmente pues volvió a sesionar este consejo y determinaron que así se queda la medida ¿no? entonces ella está insistiendo me parece que está bien me parece que está en todo su derecho y tratar de convencer en que puede sí por supuesto ¿no? en que puede lograrlo ¿no? desde su dolor su sufrimiento por supuesto que sí eso lo entendemos bien sí por supuesto que sí bueno gracias por sus comentarios nos escribe un buen amigo buen amigo mexiquense dice en el caso del gobierno del Estado de México desde ahora Alfredo del Mazo ya entregó completamente el Estado a Morena a ver dice toda la entidad a ver si nos damos una vuelta compañeros a ver si qué tan cierto es esto toda la entidad está inundada con espectaculares y bardas pintadas a favor de Eugenio Martínez luego llena ahí de adjetivos Eugenio Martínez ¿es cierto eso? no, no no sé va a caer tú sabes no yo me circulo por la del Valle pero bueno bueno y si llegan comentarios ponemos que gente cercana Alfredo del Mazo que nos dice el gobernador no tiene por qué meterse en la elección ya lo sabe nadie está diciendo Alfredo del Mazo está preparando a los mapaches alquimistas no hay electoral si no habrá dará la pelea tendrá interés el PRI del Estado de México que es un PRI bajo hoy bajo la conducción del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo no bajo la conducción formal ya sabemos que hay un presidente y un secretario general eso ya lo sabemos van a dar la batalla o van a decir el Estado de Toluca para Morena Toluca me refiero al Palacio de Gobierno esa es la pregunta lo veremos lo veremos los dos Coahuila el Estado de México de acuerdo por ahí 11-12 millones de habitantes vamos a ver bueno vamos hasta Chilpancingo Lupita Gutiérrez otra vez noche complicada la de ayer Allaga pues en tu ciudad cuéntanos buen día qué tal muy buen día buen día Ciro Manuel en efecto pues quema tres unidades de transporte público entre Chilpancingo y Petaquillas una localidad cerca ubicada a precisamente tres kilómetros de esta capital entre la noche de lunes y la madrugada y la mañana de este martes en esta ciudad se han reportado quema de tres unidades de servicio público entre los que destacan dos urban de servicio de transporte y un taxi en tanto se registra pues en solo tres hechos diferentes pero sobre este corredor que conduce de Chilpancingo a Petaquillas durante la medianoche de este lunes en la colonia Temisco ubicada en la cabecera municipal se registró este primer ataque a una urban y posteriormente se registraron los siguientes hechos a un lado que esta mañana dos taxis de servicio de transporte público de Chilpancingo han sido pues incendiados incluso han acudido los bomberos para pues sofocar estos incendios que se han registrado en estas últimas horas de la mañana Chiro bueno muchas gracias muchas gracias gracias que imagen antes de irnos que imagen la que presentamos anoche en la televisión decíamos que diablos pasa en México ahí en Chilpancingo en un mercado mataron a un tipo mataron y ahí estaba el cadáver bueno ahí está la imagen no sabemos si lo apuñalaron le dispararon había gente viendo pero los demás seguían en lo suyo seguían en su chamba es paisaje cotidiano ahí siguen con su actividad el cadáver a un lado ahí siguen comprando hay una señora ahí de gris con pantalón negro azul su bolsa demandado comprando su pollo voltean ven al cadáver y la vida sigue la vida sigue ese es el México debe decir bueno el consejero Ciro Moroyama dice el INE y los OPLES los institutos locales de los estados entre el año 15 y el 22 han organizado 56 elecciones de gubernaturas casi todas las entidades han renovado dos veces a sus gobernantes de forma pacífica legal y a través del voto libre el sistema electoral nacional funciona ese que algunos buscan destruir de esas 56 elecciones en 39 han ganado candidaturas de oposición o sea 7 de cada 10 hay alternancia es la mayor era de las alternancias en nuestra historia eso demuestra que la gente vota en libertad ¿por qué daña el sistema electoral que garantiza el sufragio efectivo? de esas 56 elecciones a gubernaturas organizadas por el INE ha habido 39 alternancias un índice de alternancia de 7 de cada 10 nunca había existido una era de tanto cambio de gobierno eso demuestra que la gente vota en libertad ¿por qué querer dañar al sistema? seguramente porque ayer el presidente dijo que se va a encargar de promover su iniciativa de reforma electoral pero pues ahí está ahí está la defensa y no dejar de lado Ciro este documento que ayer dio a conocer Etelect esta empresa que se dedica pues fundamentalmente a registrar los hechos violentos en los procesos electorales da un dato dice que este proceso 21-22 organizado en los 6 estados concluyó sin registro de víctimas mortales entre los precandidatos y candidatos que contendieron por 6 gubernaturas y otros puestos de elección popular esto Ciro dice este documento de Etelect no se veía desde las elecciones del año 2007 cuando se renovaron gobernadores en 14 entidades que bueno que bueno es una gran noticia y un reconocimiento al INE son cuando menos de elección de 1997 ayúdame son 25 años cuando tienes 25 años a una institución funcionando como ha funcionado el INE puedes decir que este país tiene tiene instituciones una consolidada clara exitosa confiable es el Instituto Nacional Electoral y que pasa en el México de hoy la quieren mermar cambiar modificar transformar debilitar debilitar por cierto reconoció el trabajo del INE el presidente López Obrador en la mañanera no no lo hizo ayer no lo hizo hoy lo más probable es que ya que no lo haga nunca si no que ya no lo haga bueno esto del economista el Banco Mundial recorta a 1.7 el pronóstico de crecimiento del PIB para México baja de 2.1 a 1.7 de 2.1 a 1.7 de 2.1 a 1.7 seguimos bueno gracias gracias al equipo de por la mañana Manuel Feregrino de Yanira Pérez Patricia Santana quien más Sofía Enríquez Lourdes Murguía Dulce Ancheita Jaime Anchustegui Andrea Corona Jorge Pertac se me olvida alguien más no nadie más nadie más bueno gracias gracias al equipo por la mañana se quedan con Javier Poza buen martes pásenla muy bien gracias a todos chau gracias a tutti chau 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 CC por Antarctica Films Argentina